Hola chiquillas más Hermosas que no te olviden, sonacitos Ejecuto Asaban conmigo, asaban conmigo, asaban conmigo Asaban conmigo, asaban conmigo Un desplazamiento, mi cuente más Único Más 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 Quíreme como te quiero Ambrarme como te llamo Y mi corazón será tuyo, solo tuyo para siempre Quiereme como te quiero, dame como te amo Y mi corazón será tuyo, solo tuyo para siempre Y mi corazón será tuyo, solo tuyo, solo tuyo, solo tuyo, Santa Monica Y que viva Santa Monica Carlitos Productions, Audio Video Record